Algunos ya están terminando sus vacaciones, otros recién las están comenzando. Pero, ¿te gustaría saber el secreto para tener un verdadero descanso? Velo hoy en Inverse en Español. Velo hoy en Inverse en Español. Un programa de Espacio Joven. Y aquí estamos como cada semana para poder estudiar, para poder repasar, para poder profundizar la lección de Escuela Sabática Joven. Y para eso, tenemos aquí a grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Hoy día tenemos el crossover de Espacio Joven 2.0, porque nos está acompañando nuestra amiga Cecilia González. Más conocida como la Titi del podcast. Así que, ¿cómo estás Titi? Hola, estoy súper emocionada. Muy bien, súper emocionada Titi. Así que, feliz de que estés participando aquí con nosotros. También nos está acompañando otra celebridad. Hoy día parece que es el día de la celebridad. Nuestro amigo Jonathan Oriel. Así que también lo queremos saludar. ¿Cómo estás Jonathan? Bien, 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 gracias a Dios. Un saludo para todos ustedes. Un abrazo desde aquí, desde el sur. También, muy bien. Muchas gracias. Y también tenemos aquí a nuestra celebridad, ¿verdad? Aquí en nuestro propio espacio. Es lindo, ¿verdad? A nuestro amigo Moisés Félix. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Oye, bien, gracias del Señor. Y vaya, qué grato estar con Cecilia y con Jonathan, que tiene ministerios maravillosos. Y que ha sido un placer compartir con ustedes esta lección, que está muy linda. Gracias, gracias. Muy bien, Moisés. Vamos a pedirte entonces que puedas orar al Señor. Para que pueda estar en este espacio. Para que pueda, Él sea el que nos instruya. Sea el verdadero maestro para todos los jóvenes que nos están mirando en esta hora. Cómo no, oremos. Padre Santo, sabemos que este mundo agota. El verdadero reposo. Eso es lo que queremos meditar a continuación. Y guíanos a lo que tenemos dicho estar en este, digamos, estar en la pantalla. Y los que puedan ver el programa, que también sientan que puedan hallar el descanso en Jesús. En su nombre, amén. Amén. Muy bien, ya que hemos orado, la verdad le hemos pedido al Espíritu Santo que nos unja con su poder y su sabiduría. Vamos a pedirle a nuestra amiga Titi que nos lea el libro de Hebreos, capítulos 3, versos del 11 al 12, por favor. Por supuesto, bueno. Dice así. Así, en mi desagrado juré, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Ok, muy bien, muchas gracias. Y en esta semana la lección se llama Jesús el dador de descanso. Así que ya vimos la introducción que vamos a hablar de eso, del verdadero descanso. Hoy en día estamos en vacaciones. Algunos, verdad, los jóvenes ya que estuvieron todo el año haciendo clases a través de las pantallas, otros semipresencial, otros del trabajo. Y ya lo único que uno quiere, ¿qué cosa es? Descansar. Por fin ya terminó todo esto. Hoy día vamos a hablar exactamente de eso, del descanso. Y la primera pregunta es acerca de la lección de esta semana que estamos estudiando en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, ¿verdad? Estamos allí. Entonces, ¿cuál sería la relación que tiene el sábado con respecto a la perfección del carácter? ¿Para qué el Señor nos dejó el sábado? ¿Solamente para poder descansar y no hacer nada? En realidad, quisiera partir, ¿no? Hablando y mencionando de que efectivamente el sábado es la oportunidad que Dios nos da en la semana de poder estar reconciliados y conectados con Él. Y eso es algo muy especial porque el preparativo previo que se hace de cocinar todas las cosas antes, de tratar de arreglar todas las cosas para que el sábado sea un día lindo, constituye una preparación para poder entrar en comunión con Dios. Y eso se puede vivir una vez por semana, pero fíjense que es bien bonito que durante toda la semana nosotros podemos descansar en nuestra conciencia y en nuestro corazón, porque eso es bien interesante. La conciencia nos brinda reposo, nos brinda paz. Por ahí dice la palabra, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y justamente esa paz que nosotros tomamos los días sábados es una paz que podemos conservarla durante todos los días de la semana. Y me da la impresión de que por ahí es el reposo que Dios nos invita, un reposo de estar en paz con Dios y poder estar con conciencia limpia, con tranquilidad mental. Si se dan cuenta, es lo que el Señor nos dice durante toda la Biblia, que es esa relación que Él quiere tener con nosotros. Y Él estipula el principio de la Biblia que nos crea, hace todo lo que nosotros necesitamos para vivir y después que hace, pasa tiempo con nosotros. El Señor lo que más quiere es pasar tiempo con cada uno de nosotros, tener una relación real de la que uno tiene con un amigo, con un padre, que se conozcan. Porque ¿qué pasa cuando yo paso mucho tiempo con una persona? Siempre dicen aquí en Chile, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Entonces, es muy importante con quién pasamos el tiempo. Y qué maravilloso sería el cambio si nosotros empezamos a pasar tiempo con el Señor y le dedicamos este día que Él quiere para nosotros. Ojo, el día que Él quiere para nosotros, porque es muy distinto adorarlo como nosotros queremos que como Él quiere. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Los dos estaban adorando a Dios, pero uno estaba adorando como Él quería y el otro como el Señor quería. Entonces, además de pasar tiempo con el Señor, de tener esta relación, es como Él quiere. Amén. A mí me gusta mucho cómo la lección habla en relación al tema del descanso. Porque si vamos a lo que habla la lección, que es básicamente Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Pablo quiere volver a exalzar a Cristo como el dador del descanso. De hecho, al título de la lección. Y Echa Matías por el capítulo 1 lo exalza en relación a su divinidad. En el capítulo 2 como hijo divino. Y ahora el capítulo 3 demuestra que es superior a Moisés. Pero ahora, fíjense esto tan curioso. Que él en el capítulo 3 y 4 habla de varios reposos. Un reposo que era entrar a la tierra prometida. En aquel momento, cuando fueron sacados de Egipto, ellos querían entrar a la tierra prometida. Eso era un descanso. Había otro descanso que es el sábado, que acaban con mencionar los chiquillos. Y ahora, él hace lo siguiente. En el capítulo 1, él menciona implícitamente al mundo venidero. En el capítulo 2, lo cita textualmente. Y ahora en el capítulo 3, cuando dice que falta aún un descanso. Ese descanso no es nada más y nada menos que el mundo venidero. O sea, en la tierra prometida. En la tierra prometida, ahí finalmente descansaremos de este mundo. De tristeza, de pesar, de angustia, de tantas cosas que nos pasan hoy en día. De COVID, lo que sea. Ahí descansaremos de todo. Pero para descansar en eso, lo podemos hacer con la fe. Y una invitación previa es justamente el sábado. Yo creo que el día sábado, cuando queremos orar a Dios, tenemos espíritu de ese gozo que tendremos en el futuro, cuando Jesús venga y tendremos el reposo, como dices, el reposo completo, digamos. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. No sé si puedo, es que se me había olvidado. Tengo una cita que me gustó mucho de testimonios para la iglesia. Tomo 6, dice así. Para quienes lo santifican, el sábado es una señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con Él en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, obedecerá toda la ley, queda santificado por la obediencia. Qué maravilloso, como habla de lo que ocurre con la obediencia en nuestra vida. Muy bien. Justo me diste la pauta para hablar de la siguiente pregunta. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros guardamos debidamente el sábado? Como decía Jonathan, cuando estamos haciendo las cosas antes, cuando cocinamos antes, cuando nos preocupamos, como dice la hermana Juan, incluso hasta de los bordecitos del sábado, que a veces es como que no nos preocupamos tanto cuando recién está entrando, cuando estamos saliendo. ¿Qué pasa cuando estamos allí observando el sábado como Dios quiere, como decía Titi? Quizás eso hará algo en nosotros, nos transformará, nos santificará. ¿Qué resultado tiene esto en ir perfeccionando, como habíamos hablado en la lección pasada, nuestro carácter, antes de que Cristo venga? Amigo Jonathan. Ok, ok. La pregunta es bastante interesante, pero desde mi perspectiva, lo que el Señor me ha permitido vivir, efectivamente todo tiene que ver con la paz. O sea, la palabra reposo implica la palabra descanso, ¿no es cierto? Y la palabra descanso también implica la palabra paz. Tú no puedes tener paz si estás en guerra, si en este momento, si estás en un conflicto. Y de cierta manera, entrar en la obediencia de que Dios dijo descansa, implica también de que cuando tú lo haces, te sientes bien y te sientes a gusto. Saben, por ejemplo, cuando en Edén la palabra enseña de que Adán desobedeció, ¿verdad? Él fue a esconderse. Él no quería estar en la presencia del Señor. Y al parecer, Dios sí quería estar en la presencia de él, porque dice la palabra que cuando Dios apareció, él iba paseando al sol de la tarde. Él iba disfrutando la naturaleza. Yo a veces me he llegado a imaginar que hasta que era un día sábado, porque él estaba paseando, mirando todo lo que él hacía. Él quería encontrarse. Con el hombre, hablar con el hombre, pero el hombre ya no. Justamente eso es lo que sucede cuando uno sabe de una manera correcta, de la manera en que está especificado en la Biblia. Y tú lo haces, no yéndose tampoco a los extremos, ¿no? Porque por ahí en Colombia yo me acuerdo de algunos hermanos que no se bañaban en sábado, no hacían nada en sábado y tenían ahí el otro extremo, ¿no? Pero cuando tú caminas a conciencia, de acuerdo a lo que tú conoces, y lo haces así, pues en realidad que te sientes feliz, porque estás caminando en lo que tu Padre Dios te ha dado para hacer y estás descansando. Qué linda, me gustó lo que dice sobre sentirse feliz. Porque estamos hablando de una relación que el Señor quiere contigo. ¿Y qué hacemos nosotros cuando tenemos una relación con alguien? ¿Queremos que la otra persona sea feliz estando contigo? Porque si no estás haciendo feliz a la otra persona, no tiene ningún sentido de la relación. Entonces me llama la atención eso de buscar la felicidad de nosotros y de la otra persona, que aquí es nuestro Dios, ¿cierto? Si se dan cuenta, cuando guardamos el sábado como nosotros queremos, estamos colocándonos a nosotros primero. Estamos cometiendo el mismo error de Caín de pensar en nosotros, en nuestra felicidad, antes que en la de Dios. Y no tiene que ser así con nuestro Creador, tenemos que pensar en agradarlo, ¿cierto? Si de verdad lo amamos, vamos a buscar agradarlo. Por cierto, Jen, disculpa. ¿Pudiese, por favor, repetir la pregunta? Ah, ¿de qué manera la correcta observancia del sábado nos ayuda a ir santificándonos, a ir perfeccionando nuestro carácter? Ok. Fíjate que es llamativo porque cuando Pablo comienza, hablando de Hebreos, ¿no? En el capítulo 4 se nos dice, llamamos, en el capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamento celestial, considera el apóstol y sacerdote de Cristo Jesús como profesión de fe. O sea, es llamativo que Pablo nos dice hermanos santos. O sea, y como entrevista implican de que estas palabras están muy juntas. Ser hermano y ser santo. O sea, no puede ser, estás vinculada a ambas. Y ya que tu pregunta tiene que ver con santidad, sin duda alguna relación tiene con este versículo que acabo de leer. ¿Cómo se puede conectar? Me llama la atención porque Pablo lo que va a hacer ahora, antes de hablar del sábado, como un, no antes de hablar del reposo, él trae a colación del salmo 95. Y el salmo número 95, es un salmo que comienza diciendo, venid y adoremos, postrémonos ante Dios. Eh, tuve la oportunidad de ver un comentador que dice que ese salmo, se cree, que fue el momento cuando Dan fue creado, y le dice a toda la creación, venid y postrémonos y adoremos. Y puede que pueda tener sentido porque, o sea, es un salmo que dice todo lo que respira a la Bioshova. Y como sabemos, toda la creación terminó el día séptimo. O sea, no es descabellado pensar que toda la creación, toda la creación, cuando Dios le dijo, fue buena en gran manera, y todo lo que, todo lo creado, adoró al Señor ese séptimo día. ¿Pero cómo? Con adoración, con alegría. Y ahora pasa ese salmo y habla de otro evento, el evento de la gente del desierto que fue dura de corazón. Y que no, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo creo que la razón es esa. Es decir, si permitimos escuchar la voz de Dios, y que no se nos haga dura el corazón. Si permitimos que Dios nos atraiga con su dulzura, vamos a tener una respuesta de oración y de amor, y vamos a orarlo profundamente. Ya sea el día sábado, ya sea cualquier día, pero, por supuesto, especial día sábado, que fue el día que la apartó. Era para eso, gracias. A ver, la hermana White, hay una cita que, de hecho, me acuerdo que lo vimos acá en un Inverse, que hablamos acerca de la educación en el día sábado. Fue uno de los primeros Inverse que hicimos. Y me acuerdo que esa cita decía que una de las mejores formas de poder guardar el día sábado era que vayamos a la naturaleza. Era que salgamos de un rato de solamente ver la creación del hombre, ver el celular, ver el computador, ver los grandes edificios. Salir un rato de ver, de observar la creación del hombre para ir a ver la creación de Dios. Y me llamaba que decía, salgan las familias, vayan a recorrer. ¿Y por qué razón? Después la educación más abajo dice que uno cuando logra ver y entender la creación de Dios, Dios logra incluso hasta ver los pensamientos de Dios. ¡Wow! Es una cita bastante poderosa. ¿Cómo poder entender los pensamientos de Dios? Y claro, si tú ves y a pensar como piensa Dios, tú vas a poder ver el pecado como Dios lo ve. Tú vas a poder ir a ver a la gente como Dios la ve, al pecador como Dios lo ve. Incluso muchas veces en el mismo día sábado, que el Señor qué cosas hizo, cómo lo observaba correctamente, yendo a ayudar a otros que estaban necesitados para que este otro también fuera a poder descansar, a tener su reposo. Entonces, no solamente el Señor quiere que nosotros tengamos nuestro reposo, sino que también ahora a otros ayudemos en su reposo. Y a través de eso, a través de ese servicio, el Señor nos va santificando y nos va modelando el carácter más a su semejanza. Entonces, el día sábado tiene muchas aristas, tiene muchas áreas donde nosotros podemos practicarlo practicarlo y ir aprendiendo a ser cada vez más como Cristo. Eso me encanta del día sábado. Bueno, sigamos avanzando aquí con las preguntas. Hay varios textos en la Biblia, ¿verdad? Sobre todo aquí en Hebreos, que usa la palabra hoy, ¿verdad? Este concepto de Pablo, este concepto paulino. ¿Qué tiene que ver esta palabra que él usa de hoy con el concepto verdad presente que nosotros, los adventistas, nos encanta usar? Me voy a tratar de romper el hielo. Sí, mira, Pablo cita hoy varios puntos. Y lo hace citando Salvo 95. Si escucháis hoy, la voz de Dios no endurezca en vuestros corazones. Y de luego, más adelante, dice en el capítulo 4 que aún falta un reposo. Y que ese día es hoy. O el haiyom. ¿Qué se refiere a ese día de hoy? Ese es el día de hoy. Es que podamos no endurecer nuestros corazones. Ahora, ¿por qué ellos endurecieron el corazón? Ya Pablo también lo dice en el capítulo 4. Dice, porque la palabra que oyeron no fue acompañada de fe. Y me llama la atención porque la lección nos comenta que ese grupo que vio muchos milagros, vio milagros como que el mar dividido, vio milagros donde el maná caía, vio la nube de fuego, etcétera. Vieron muchos milagros, pero no fue acompañado de fe. Pero no fue acompañado de fe porque simplemente no se dejaron atraer por la voz del Señor. Y me llama la atención porque este suceso que Pablo cita es el de básicamente Rencilla, ¿no? Y si recordamos, Éxodo capítulo 33, Dios le hace una promesa a ellos. Después que pecaron abiertamente con el becerro de oro, Dios le hace, ellos se arrepienten y Dios les permite, le dice, el que me busque tendrá mi presencia y yo le das el reposo. O sea, podemos entender que esa actitud de reposo es una actitud de corazón humilde que se posta ante el Señor. Que dice, Señor, yo he pecado. O Señor, necesito de ti. Y en esa condición es que, por supuesto, el corazón se va transformando. ¿Qué tiene que ver eso con la idea de la iglesia? Pues todo. O sea, yo creo que la iglesia con la verdad presente de un mensaje que Dios quiere, un pueblo que refleje a Cristo, eso se va a hacer cuando postremos de corazón. Y cada vez que, por supuesto, estudiamos la Sagrada Escritura, se transforma nuestro corazón y entonces seremos cada vez más iluminados a querer más de Cristo y que haremos más de Él. Y eso creo que es el llamado de la verdad presente de nuestros días. Gracias. Bueno, permiso, yo considero que la palabra de hoy es una palabra hermosa realmente, porque la palabra hoy nos indica oportunidad, nos indica un tiempo presente, nos indica un tiempo un tiempo de transformación, un tiempo que todavía está activo. Por eso es que Pablo en algún momento dice, pues, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, tenemos la oportunidad hoy, hoy es el tiempo de cambiar. Y si vamos a hablar, por ejemplo, de santificación, esto es algo que yo discuto siempre con algunos de mis amigos, incluso algunos de los que están presentes, para mí siempre el concepto de la santificación es un concepto activo y presente, no como muchas veces se presenta, porque hay algunos hermanos en la iglesia que dicen, no, en algún futuro seremos semejantes a Cristo y nos pareceremos a Cristo. Y en otros sectores de la iglesia hay hermanos que dicen, no, siempre vamos a ser pecadores, pero cuando él venga, seremos transformados y seremos santos. O sea, siempre se mira la santidad en un aspecto futurista, ¿sí? en un aspecto de que algún día seré, pero no importa, en este momento no lo soy, lo siento. Ese concepto pienso yo que es un concepto equivocado, la santidad o la santificación no se le debe mirar como una palabra grande, alta, como un gran montaña que hay que escalar, ¿verdad? Sino que más bien es algo que consiste en la paz del corazón, en pedir perdón y vivir perdonados todos los días. Y por eso el concepto hoy para mí es tan hermoso, porque nos ofrece, es una oferta, es una oferta de hoy, hoy significa que tienes el tiempo de hacerlo. Mañana tal vez no lo tengas, pero hoy lo tienes. Amén. Personalmente me gusta que el texto al principio diga por qué dicen el hoy. Dice, sin embargo, falta que algunos entren en ese reposo, ya que los primeros señores del evangelio no entraron por su desobediencia. Dios vuelve a fijar cierto día y lo llama hoy. Me gusta nuestra iglesia porque tenemos esta creencia de que el Señor viene y el Señor viene ahora. Nosotros estamos claros de que el Señor puede venir hoy, puede venir mañana y estamos prontos a su venida. Y eso es lo que siento que quiere resaltar el texto de no aceptaron este descanso, este descanso que es estar con el Señor, pero tranquilos porque el Señor ya viene hoy, ya va a venir este descanso para los que desobedecieron. Entonces tenemos nuestro evangelio presente que lo tenemos en la iglesia adventista y bueno, en la Biblia lo podemos ver en muchas ocasiones. Eva pensaba que su hijo iba a ser el Mesías. Ella vivía con el evangelio presente de que Jesús iba a venir en su generación. Las María era virgen porque sabían que de una virgen iban a ser el Mesías. Ellos igual estaban esperando al Mesías. Tenían este evangelio presente. Y Elena White también en sus escritos dice que el Señor viene hoy, que viene pronto, que estemos atentos porque el Señor ya viene. Entonces me gusta que como religión creamos esto porque tanto que la vida es frágil y que el Señor puede venir en cualquier momento, tenemos esta esperanza de que el Señor ya haya. Estaba muteado, ¿verdad? Cosas que pasan en vivo. Hay un canto muy hermoso que lo tiene ahí, ¿verdad? El coro de la Universidad Ventista que dice el día es hoy. Creo que todos lo han escuchado, ¿verdad? Esa es una carta que de hecho está basada en una carta que Guillermo le llamó una carta a la manada pequeña y una de las partes dice mi mente está puesta en un más allá, en un día sin igual, pero al final después dice el día es hoy. Como ustedes dicen, la verdad es que hay que vivir como si hoy viniera Cristo, hay que vivir como si hoy quizás fuese nuestro último día, hay que vivir de esa manera como si ya estuviésemos viviendo en el cielo, como si ya estuvieras viviendo con Cristo. Entonces, esa es la carta que decía Miller era eso, o sea, Cristo no vino hoy, pero vivamos como si Cristo hubiese venido incluso hoy, como si estuviéramos ya en ese lugar. Entonces, el sábado también es un llamado a ese día a vivirlo, como si ya fuese un pedacito de cielo. Qué hermoso sería estar allá con Jesús, pero a veces pensamos que Jesús está solamente allá arriba, pero Jesús también nos ha llamado de que Él quiere vivir con nosotros. De hecho, los reformadores tenían una palabra que es el Coram Deo, no sé si alguna vez lo han escuchado, lo usaban mucho los reformadores en los siglos anteriores, después se fue perdiendo y quedó solamente como las cinco solas, pero esta también era como una de estas. El Coram Deo, Coram quiere decir cara a cara, o quiere decir en presencia de, y Deo es Dios. Entonces ellos decían debemos vivir todos los días como si estuviéramos cara a cara con Dios, como si viviéramos en presencia de Dios porque todo viene de Él y es para Él, para su honra y su gloria. Entonces ese era el concepto y ellos lo sacaban de que Moisés vivió como viendo al invisible. Entonces una de las formas que nosotros tenemos que vivir es Dios está aquí conmigo y si está aquí conmigo tengo que vivir en su presencia, en esa presencia de paz y en esa presencia de santidad. Qué hermoso seríamos si pudiéramos entender eso y vivir como viendo al invisible. Bueno, me adelanté un poquito porque ahora vamos a ver la parte práctica. Ahora yo creo que los jóvenes ya entendieron como cuál es el concepto de este reposo, el concepto de lo que estaba hablando de la lección, pero ahora la importancia es cómo esto ahora yo lo puedo reflejar en mi vida. Cómo es que la obediencia a la ley me puede ayudar a entrar al reposo divino, a ese reposo, a ese descanso que el Señor nos promete. Ok, me permito brevemente leer un versículo, el Salmo 7, versículo 8, dice, Jehová juzgará a los pueblos, dice, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Guau, qué terrible frase, decirle a Dios, Señor, júzgame. Yo, ¿saben? La primera vez que leí este pasaje yo entendía que David era un poco presuntuoso, en realidad, yo decía, oiga, qué agallas tiene este para pararse delante de Dios y decirle, júzgame, júzgame, a ver, júzgame, véame si tengo algún camino de iniquidad en mí o algo así. Oh, yo les prometo que a mí me daría miedo, 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 de repente pararme delante de Dios. Pero en realidad, en esencia, lo que tú estás viendo allí es un hombre libre, es un hombre limpio, es un hombre que confesó sus pecados y tiene su confianza en Cristo y por esa razón él obedece la ley y lo que Dios le dice, pero no para ganar la salvación, sino porque él ya está en paz con Dios. Y eso es precisamente lo que se refleja allí. Por esa razón, un consejo práctico se decía y sería que cada uno de nosotros en el santuario en la mañana y por la tarde, en la mañana y por la tarde, había un servicio continuo que no terminaba jamás y esa rutina es excelente. Acerquémonos al Señor a confesar nuestros pecados, hablar con Él, a conversar con Él, contarle nuestras penas, nuestros sueños, nuestros anhelos, al menos dos veces en el día o tres veces si fuera posible y les prometo que uno vive limbre, descargado, el yugo es fácil dice el Señor y háganlo eso dos veces al día por lo menos o al levantarse, al acostarse y van a ver la bendición que emana de todo eso. Personal, son como consejos prácticos, ¿cierto? Ya, en la práctica yo siento que cuando hablamos de reposo y de descanso en esta lección está hablando netamente del sábado y de la Nueva Jerusalén la que vamos a estar con Cristo. Decirles que el centro de todo esto es Dios. Ya, si nosotros nos fijamos en el sábado y quitamos de la ecuación a Dios, el sábado no tendría ningún sentido. Y si estamos en la Nueva Jerusalén y no está Cristo con nosotros allá, tampoco tendría ningún sentido. Entonces, más que pensar en el sábado que es tan importante, pensemos en cómo lo vamos a pasar con el Señor, en cómo nos vamos a acercar más a Él. piensen en ustedes mismos, cómo les resulta más fácil acercarse a una persona. Si yo soy más visual empiezo a hacer, no sé, el lettering. Si yo soy más auditiva, escucho sermones, me conecto con el Señor a través de sermones escuchados. Tienen que conocerse y darse el tiempo de estar con el Señor porque eso es lo que esperamos, que Él venga y pasemos tiempo con Él. Tremendamente, cosas prácticas. Mire, yo diría las palabras de Cristo que están citadas en Mateo 11, que Él dice, bueno, ya parte lo dijo amigo Yona, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended a mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vueltas a vos, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ahí, por supuesto, Jesús quiere que descansemos en Él y pongamos su confianza en Él porque este mundo pesa y las cargas de este mundo pesan, pero Cristo quiere aliviar nuestras cargas, Él quiere invitar a eso y por supuesto también nos dice que llevad mi yugo sobre vosotros y ese es por la inspiración es su ley y entró a su ley hasta el sábado. O sea, Dios nos invita a disfrutar junto a Él del sábado. Voy a robarme una frase de la lección que comenta de que se le preguntó una vez al pueblo qué ganaba si guardaba la ley y ellos dijeron y Dios les respondió el mundo venidero y ellos, pero qué es eso del mundo venidero y Dios le dio el sábado. O sea, el sábado es una antesala a ese mundo que Dios nos quiere regalar y qué gozo entrar a la iglesia y poder apostar o poder cantar es una antesala de conocer a Cristo a quien nos da el descanso eterno. Gracias. Quiero leer dos textos bíblicos que acá nos hablan un poquito acerca de esta igualdad entre la ley y el descanso. Uno está en Isaías cuarenta y ocho dieciocho y dice si hubieras atendido mis mandamientos fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Acá el Señor dice si hubiese atendido si hubiese puesto atención si mirara mis mandamientos tu paz sería como un río. Esa es una promesa ¿Quieres tener paz? Entonces mira los mandamientos de Dios fíjate en ellos pon atención hay otro que está en Salmos ciento diecinueve ciento sesenta y cinco dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Miren que hermosa esta otra promesa mucha paz tienen los que tienen los que aman o sea el mirar el reflexionar el ver los mandamientos dice que te da paz pero dice que ahora tienes mucha paz si amas los mandamientos de Dios o sea es más todavía quieres tener paz quieres tener descanso quieres realmente que el Señor te dé esa paz que el mundo no te puede dar porque él es el Dios de paz y como es el Dios de paz donde se refleja su carácter en su ley y por lo tanto su ley te va a llenar de paz joven si quieres realmente tener paz en este mundo tan convulsionado que llena de malas noticias malas cosas otras cosas tan que terrible que estamos bombardeados reflexiona en los mandamientos de Dios que ellos sean tu delicia y el Señor va a poder darte paz en tu corazón y como decía Titi no quites a Dios del sábado no quites a Cristo del sábado Cristo era la ley viviente esa ley que él la vivió completamente en su vida y si tú tienes esa comunión con el Señor ese día sábado lo disfruta lo haces una delicia vas a tener mucha paz y vas a poder vivir un pedacito de lo que es el cielo cuando estemos en la eternidad con Cristo muchas gracias a cada uno de ustedes y me gustaría que le dejaran lo último lo que más les gustó de la lección lo que creen que los jóvenes no se pueden olvidar de cualquier cosa menos de esto que les van a decir ahora ustedes a cada uno de los que nos están mirando en esas pantallas ya vamos a empezar muy bien ok querido joven entre en el reposo del Señor en vivir descansado en vivir en paz vivir en realidad vivir con el Señor el versículo dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo precisamente para caminar con Dios todos los días ponte de acuerdo con Él busca su voluntad y camina junto a Él no hay nada mejor que eso yo resalto el versículo de Hebreos 4 16 que termina súper potente dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro acerquense al ser mira es que la lección tiene una de mis citas favoritas en el día viernes que dice una vida en Cristo es una vida de reposo puede que no haber una éxtasis pero tiene que haber una confianza continua y apacible más adelante dice porque hace la cita porque otro lo que que tu mente se espacie en su amor en Cristo en la belleza y perfección de su carácter Cristo en su negación Cristo en su humillación Cristo en su pureza y santidad Cristo es incomparable amor esto es lo que debe contemplar el ser humano es amándole imitándole y dependiendo enteramente de él como serás transformado a su imagen en el día de hoy amén bien voy a leer también acá romano 5 10 dice porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida ¿saben qué? cuando estamos en pecado cuando estamos allí haciendo algo que no es justo ¿verdad? dice la palabra de Dios que estamos que somos enemigos de Dios estamos en una guerra y cuando hay guerra ¿qué cosa? no hay paz pero una vez que cuando vamos a Cristo cuando le confesamos nuestro pecado cuando se lo dejamos a él que él nos limpie y nos alejamos de él dice que viene su justicia y nos da paz como un río mi consejo joven es que lleves tus pesares lleves tus pecados lleves todo lo dejes sobre el altar entregaselo a Cristo tu debilidad él te va a dar su fortaleza tus tribulaciones él te va a dar paz ¿qué haces ese intercambio? dice Señor ven negociemos si tus pecados fueran como la grana ¿verdad? así como blanca lana él quiere entregarte paz y solamente en Cristo puedes encontrar verdadera paz así que mi consejo es ese ve al Señor tal como eres y entrega tu vida que él la va a transformar y te va a dar una vida de gozo y de paz hemos terminado este día de hoy este hermoso Inver muchas gracias a quienes nos han acompañado Moisés un gusto siempre tenerte aquí Titi de verdad fue un tremendo tu aporte muchas gracias también así que las queremos invitar para que también vean el videíto que siempre está al lado de nosotros el podcast ahí siempre está Titi y Matías que nos acompañó hace uno una semanita atrás así que también ahí comparten el podcast denle like comenten allí para que los chiquillos puedan saber también sus opiniones y Jonathan también un agrado tenerte por acá amigo ojalá algún día puedas venir a hacer una partecita especial aquí al Inver algún cantito así que bueno muchas gracias también a a todos quienes nos nos acompañaron aquí tenemos algunos saludos ¿verdad? tenemos aquí a Godfrey que dice de tierra venezolana nos acompaña también tenemos a Yajiri hay algunas otras personas que nos están viendo ahí nos saludan también entonces que el Señor los bendiga a cada uno y también a quienes nos van a ver en las repeticiones muchas gracias sigan estudiando su lección sigan allí compartiéndolo en su grupo pequeño GPS en su unidad de escuela sabática todo lo que han ido aprendiendo esta lección está muy buena sigan estudiando cada día la Biblia y oren y tengan comunión con Dios compartan este video en sus redes sociales denle like comenten y es la forma en que nos pueden agradecer y también nos pueden apoyar muchas gracias a todos nos vemos si Dios quiere en un próximo Inverse en Español nos vemos chau 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 Chau